¡Hey! 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 Bueno, buenos días, buenos días, buenos días! Ha llegado el día, estamos aquí en Disneyland Paris. No se ve muy lleno, espero que el parque esté bueno. Vamos a ver, se supone que hoy sea de los días que más grave. Así que vamos a ver qué nos espera. Desde aquí se puede ver el Tower of Terror atrás. Y eso es básicamente todo. Pero hoy definitivamente voy a estar grabando mucho más que los otros días. Y nada, estoy súper emocionado para ver qué aguanta este parque. Así que vamos allá. Ya vamos a entrar, se supone. Pero... Mami, cuidado que si te estoy. Se ve nítido el... No sé qué semana que sea esto. Me pido en un hotel. No estoy seguro. Pero sí, se ve cool. El día está un poquito neblado, nublado. Así que... Pero hoy vinimos con temas de concluido. Y andamos con las tenis de... ¿Cómo se llama? Jiminy Cricket. Pero sí, vamos a entrar ahora. Vamos a entrar. Mira el tren. Mira el tren. Mira el tren. Mira el tren. Está saliendo el tren. C��. Mira el tren. En una noche. Mira el tren. Qu place el tren. Qu place el tren. Quile rus anne. a ver bueno para ahí está el castillo mira que duro mira el castillo yo creo que vamos para Hyper Space Mountain que se supone que sea como se supone que sea como Space Mountain pero pero es con tema de Star Wars no sé, vamos a ver, quizás es lo mismo quién sabe pero vamos a ver, yo no creo que pueda grabar ahí porque si es como Space Mountain pues es oscuro y en verdad no vale la pena grabar así así que pero grabo el cue si puedo no sé que a William le va a interesar eso así que nada, vamos para allá Star Wars Hyper Space Mountain tú vas sola yo voy a Imari ok 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 ah mira el Nautilus diablo claro que brutal que tengamos al moriquero en acá dinero puta chipecillas acá du coup du mal de transport o de tuta india eeeh hasta Star Wars eeeh hasta Star Wars está el X-Wing ya lo escucharon grito me estoy motivando uuuh 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 un review rapidito aquí de de Hyper Space Mountain ya salimos esta te lo juro que me gustó más que no me lo esperé el cue está eh porque yo creo que esto antes no era no era de Star Wars pero le pusieron como un skin de Star Wars pero definitivamente es mejor te ponen la música de Star Wars y toda la vuelta y tiene como que las naves como que disparando y toda la vuelta esta mejor que Space Mountain me gusta más personalmente porque da más vueltas es más intenso full recomendado estamos en Buzz Lightyear mira Buzz Lightyear mira Buzz Lightyear ahí stand by el mundo de la aventura venga venga hey hey estoy grabando aquí ya silencio el mundo de la aventura el mundo de la aventura está como medio vacío esto es como este medio semi como se llama eso esto es como como Morocco si o sea ay puñetas es Lion King es exacto ah porque yo creo que aquí hay un show que es de los pajaritos que ese es bueno ese es bueno si ese es Tiki que se yo que carajo ese es bueno quiere llorar quiere llorar yo creo que el Pirates of the Caribbean es allí por ahí por aquí por acá pero podemos ver el el Pirates of the Caribbean mira hay un show hay un show de Lion King allí se llama Hakuna Matata no gracias bueno los shows son buenos los shows en Orlando son una mierda mira el Pirates of the Caribbean mira el Pirates of the Caribbean si pero podemos ir por acá que hay más hay aquí huuuu huuuu ok vamos para Indiana Jones y el templo del mira que cool este yo entiendo este yo entiendo que es el único que está aquí el único que existe porque el de California de Indiana Jones es diferente a esto vamos a ver vamos a ver cómo está no se ve tan fuerte como Hyperspace Mountain pero vamos a ver yeah ahora vamos a ver no se si vamos a comer primero se supone que entremos a Frontierland y estamos con la entrada de Frontierland ahí se puede ver Big Thunder Mountain que en realidad dicen que la mejor versión de Big Thunder Mountain está aquí en París porque creo que es más grande más largo mi vida está más intenso me atrevería a decir no sé pero se supone que sea la mejor versión no sé si lo grabe porque en verdad se me ha frenado la batería un poquito pero trataré si tengo suficiente batería trataré de grabarlo estaría duro grabarlo porque tengo el cosito de la muñeca pero for sure voy a grabar Tower of Terror ese es el for sure que frío que frío que frío y y por qué y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 y salimos de tarotter ahora vamos aquí a toy story playland este entiendo que es más chiquito que el de hollywood disney porque no tiene story mania pero tiene este que es como del carrito pero es esto que igual está este que es como que los soldados en paracaídas entonces está el slingy dog dash que ese sí está en hollywood studios se ve el carrito ahí se ve el carrito más o menos ahí ah pues yo creo que vamos a ver esto entonces so acá va a ver en el otro vídeo que en mi pelo se ve horriblemente despeinado eso es que tengo como tengo el beanie me lo quito pues se ve así pero yo pensaba que el de slingy dog dash o sea como el que es hollywood studios pero no este da vueltas a como pro la feria me entiendes pero vamos para este que estos también son medio pro la feria pero se ve cool gusto yo salimos de remis está cool en verdad que me gustó un buen track this ride de un dark ride está cool un poquito demasiada pantalla pero es cool no no les no te caí está bosnia y ahora vamos para el de crushes coaster macho por favor que no esté cerrado este vamos a ver pero estaba cool me dice uno de los que está con nosotros me dice que es mejor el de orlando que es el más nuevo que está en epcot porque de tirada sabes si las sensaciones son mejores te tiras agua y todo lo demás pero pero en general no fue malo bueno gente este ya acabamos el día aquí en disney tengo el castillo aquí detrás estoy caminando por aquí y pues nada quería dejar mi review de lo que es de disneyland paris y en verdad del 1 al 10 vamos a yo le doy quiero pensar un 7 en verdad un 7 vamos a los 7 porque en verdad tiene espacio para mejorar but había muchas cosas cerradas no sé si por todo o porque las están arreglando pero va a mejorar el parque porque van a ser star wars van a ser avengers y van a ser el mundo de frozen arendelle yo pienso que va a tener bastante que ofrecer en los próximos años pero por lo que ahora hyperspace mountain definitivamente mucho mejor que space mountain ratatouille estuvo cool pero me esperaron que el lado orlando estaba mejor porque esta es más nueva tiene más cosas but estoy un poquito ronco pero ya yo le di como un 7 de 10 definitivamente si estás en paris y te gusta disney deberías venir porque no en verano salió menos de 100 dólares la taquilla para los dos parques y en verdad hace un día súper tranquilo y nosotros nos montamos en par de cosas dos veces así que se puede hacer un día súper tranquilo y lo más que te guste te puedes montar dos veces pero también tiene algunas cosas que en verdad no es una porquería o sea tiene un par de reyes que son medio mierdosos pero nada o sea que se puede hacer por menos de 100 dólares full que lo recomiendo pero tampoco es piensa que va a ser como magic kingdom que es otra cosa fuera de este mundo pero menos aquí los dejo con menigos mickey y nos vemos la próxima vez nos fuimos